Bueno, hoy les voy a mostrar como se hace la mezcla del CO2, ¿vale? Aquí están las medidas que yo he hecho. 450 gramos de azúcar, hasta aquí, hasta donde marca, son 450 gramos. Luego agua templada, más o menos por aquí, de la botella de 2 litros. Y luego la llenaremos con agua fría y dejaremos un trozo para que aquí se acumule el CO2. Vale, vamos a hacerla. Primero introducimos el azúcar, con ayuda de un embudo. Vale cualquiera el azúcar. Continuamos hasta la marca, porque es 50 gramos. Un poquito más. Un poco más. Un poco más. Un poco de agua, con agua. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Vale, suficiente. Ahora, previamente, calentamos agua temprana en un café. Ahora, tenemos que calentar un poco, cuando no esté fría, para que sepáis a ver el azul. Con un poquito de este calentito está bien. Que no nos calda. Y la he echado. Hasta la madre. Ahora, el azúcar tenemos que mezclar con el agua temprana. Lo cerramos con la ayuda de un tapo. Cerramos y lo removemos bien. Muy bien con la ayuda, eh. Contra los homos que esté mejor. La cintura da mejor. La cintura da más. Un poquito más. Vale, suficiente. Dejamos que repose un poco. Para que se ponga transparente. Bueno, pues han pasado aproximadamente 5 minutos y ya vemos el agua transparente. Casi es como debería de estar para que la mezcladura sea lo máximo posible. Lo suyo es esperar. Hasta que se ponga así, transparente. Ahora con la ayuda de un embudo. Vale. A ver. Echamos la... El agua. Agua temprana. Agua fría. ¿Vale? Agua fría. Agua fría. Y el agua. Lo acorde más a menos. Y el caer Un poquito de agua, estoy para esta vez, más o menos por ahí. Ahora el agua ya no está caliente, cogemos la levadura, yo uso esta, esta es levadura fresca, media pastillita de esta, aquí tengo la media que he usado, la tengo que ir metida y la machacamos un poquito para que se quede así, la desmenuzamos. Vale, la echamos con la llave de una embuda, toda, la media pastillita. Lo echamos poquito a poco, todo este trabajo. Lo echamos todita, también podemos mezclar en agua antes de echarla, también lo podemos hacer, como se ve directamente como tengo ya. Podemos hacer como perfilado, pues la echamos todita y se queda así, vale. Pero así no hay que dejar, esta se coge, se tapa con un tapón, vale. Y la movemos para que se mezcle bien, esto tiene que estar bien mezclado, tiene que estar muy bien mezclado, que se disuelva todo. Vale, esto no hace falta desmoverlo tanto como la foca, con que se disuelva es suficiente. Porque se disuelva un poco. Gracias. 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 Para caros de dudas. La iluminación que tengo para 90 litros son más de un vatio por litro. Aunque con un vatio por litro tenéis más que suficiente. Pues nos vemos. Nos vemos.